Mino-san, konnichiwa. Kira-de, soy Kiratu, profesor de japonés. Estamos preparando el N3 y vamos a ver el ítem Darake. Sí, sí, como en Mandarake. Leamos los nombres típicos que acompañan a Darake. Ase, Gomi, Kizu, Machigai. ¿Qué tienen en común estos nombres? ¿Sudor, basura, heridas, errores? Sí, es todo de cosas negativas. O al menos percibidas de forma negativa por el que habla. Ase, Darake. ¿Ase, Darake o no hace el Darake? El Ase, Darake. Darake se usa con nombres. Y nombres que tengan que ver con algo negativo para el que dice, ¿no? Ase, Darake. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que decir, Asega y Paides. Asega, Taxandes. Ase son los tomates, las tortillas, las ronchas de sudor que te salen por aquí o que te salen por todo el cuerpo. Es el sudor. Ase, Ase, Darake des. Ves a alguien sudadísimo. Ase, Darake. Ase, Darake. ¿Qué? Pero al decir, Ase, Darake, estamos diciendo que da asco, que apesta, que qué asco, que asquito. Ase, Darake des. Ase, Darake des. Si quisiéramos quitarle el matiz negativo, diríamos, Aseo, Taksan, Kakimashita, ne. Aseo, Kakima significa sudar. ¿Has sudado mucho? Aseo, Taksan, Kakimashita. Gomi. Entras en casa de tu amigo. Está todo hecho una mierda. Kuso darake. Gomi darake. Chirakate mas. Está todo muy desordenado. Gomi darake des. Está lleno de mierda, coño. Gomi darake des. Kimi no ieva. Gomi darake des. Tu puta casa está llena de mierda, joder. Es como traducimos esto al japonés. Gomi darake. Gomi darake. Muy negativo. Kizu. Kizu darake. Shiai ga owatte. Kizu darake des. Shiai ga owatte. Kizu darake. Estoy lleno de heridas. Joder. Es lo que significa pongo el joder porque en nuestro español no aparece la connotación negativa con mucho. Pero en japonés sí, una palabra específica para eso. Mucho y negativo. Darake. Machigai. Está muy claro, ¿no? Está lleno de errores tu redacción. Es una mierda, joder. Saku-bun wa machigai darake da yo. Saku-bun wa machigai darake da yo. Mou ikkai kaki nao shi nasai. Machigai darake. Machigai darake. También se puede usar de forma subjetivamente negativa. Manga. Gravia. No son dos cosas que sean sucias necesariamente, ¿no? El manga. Pero cuando va una chica o un chico a casa de su pareja y ve que tienen la casa, que no hay paredes, sino que hay estanterías de manga por toda la casa, Dira, que asco de tío de tía. Manga darake desu. Kare no iye wa manga darake desu. Kowa. Kimuchi warui otaku desu ne. Kare no iye wa manga darake desu. Podríamos decir, Manga ga taksan motte imas. Manga ga taksan oite arimas. O oite mas. Cualquier otra expresión. O manga ga ippai desu. Kare no iye wa manga ga ippai. Muchas formas de sustituir el darake. Pero no, 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 no. Queremos usar. Queremos decir que es darake porque nos ha parecido terrible. Gravia. Son revistas porno o revistas con chicas semidesnudas. Esas son las revistas. Gravia. Ocurrirá exactamente lo mismo. Beto no stani. Gravia darake des... Beto no staga. Gravia darake des... Debajo de la cama es... Gravia darake. Gravia darake. Entonces tú dices... Mandarake. ¿Qué es eso, no? Bueno, es un juego de palabras de manga darake. Como diciendo que sí, está lleno de mierda, ¿no? Pero bueno, en el buen sentido lo dice. Y gracioso. Terminamos aquí. Bumpo darake des... Está lleno de gramática el N3. Bumpo darake des... Terminamos aquí la lección de hoy. Recuerda que si quieres preparar necesitas tres manuales. Cosa muy especial y específica de Unicom. Los que yo recomiendo, entre otros, para mí. Estos son los mejores. Los puedes comprar en mi página web. Hay uno de lectura, hay otro de gramática y hay otro solo de escucha. Y por favor, pasa por mi página web porque lo que ves en el vídeo es solo una pequeña porción de todo lo que he preparado para esta lección. Está debajo del vídeo. Mirasan, gamba te kudasai, ne? Jaane! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!